El siguiente programa es apto para toda clase de público. No contiene escenas de sexo o violencia. Contiene subtítulos de apoyo. El siguiente programa es muy familiar. Contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Para hacernos la vida mejor. Cómo hacer familias mejores, cómo construir, cómo tejer hogares. ¿Qué más, Moni? Hola, Leo. Pues aquí estamos tejiendo hogares como todas las tardes. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Sé que muchos no tienen a veces la disponibilidad del tiempo que quisieran para sentarse ahí frente al televisor y conectarse. Pero nos llegan muchos mensajes, como que hacen el esfuerzo de ir un poco más allá y buscan otras posibilidades. Y se ven los programas en YouTube. Y agradecen este contenido que, insisto, no solo es beneficioso para ustedes, sino que nosotros aquí permanentemente aprendemos un montón. Y nos retan ustedes cada día a traer buenos contenidos para eso, para tejer hogares entre todos paso a paso de la mejor manera. Y ese es nuestro compromiso y aquí estamos una vez más cumpliéndoles la cita. A veces nos separa la distancia, el tiempo, el trabajo. Pero volvemos a encontrarnos a través de nuestro canal de YouTube, a través de la repetición que tenemos todos los días. Y hablamos de eso, de volver, porque ese es nuestro tema de hoy. Muchas razones pueden ser causa para una separación de una pareja, problemas económicos, intervención familiar, una infidelidad, una separación por un viaje un largo tiempo. Pero, ¿cuál es la reacción? ¿Cómo se puede reconstruir esa familia? ¿Y qué puede pasar en el corazón y en la mente de ese hijo cuando puede decir, mis papás volvieron? ¿Qué es lo que pasa? Eso es nuestro tema de hoy. Mis papás volvieron. Bien, ¿es verdad que lo mejor de una separación es la reconciliación? ¿Se puede hacer borrón y cuenta nueva? Esas son unas de las preguntas que nos hacemos todos en el tema de hoy. La línea está abierta, 268-6033, para que nos cuenten sus inquietudes o sus experiencias. ¿Se han tenido, se han vivido una separación y una reconciliación y han vuelto a reconstruir su familia por usted, por su pareja y por sus hijos, obviamente? Y más allá de eso, pues hoy lo que queremos es entender un poco cuáles son las implicaciones, sobre todo cuando hay hijos de por medio, y ellos de alguna manera cómo se ven afectados en el mal o en el buen sentido de la palabra cuando hay una reconciliación. Y esto, el pensar en esas consecuencias hacia los hijos, cómo debe poner a pensar a los papás para tomar X o Y decisión, tanto la de me divorcio como la de me vuelvo a juntar, porque pues para entender eso para un niño también es complejo y tendrá sus consecuencias que abordaremos hoy como nos gusta desde el lado de un experto. Dependiendo de la edad también, ¿de qué depende? Que los niños sean conscientes de esa situación, muchas veces tal vez no lo puedan expresar, ayuda a vos, pero lo sienten, puede cambiar su comportamiento en el momento de la separación y obviamente en el momento de la reconciliación. Ya saben, la línea está abierta, 268-6033. Pues el video de hoy sí tuvo que ver con el tema, es un video muy bonito en el que él le pide el divorcio a ella. Sí. Y al final ella se lo da. Le da el divorcio, pero tiene sus mañitas, tiene sus mañitas, uno no sabe si sí se lo da o no, ¿será que sí se lo da o no se lo da? Para los románticos, los románticos que saquen pañuelitos también. Busquen ustedes porque es bien bonita la historia. No dejes escapar el amor, a veces el amor está una persona que se nos va y vuelve, vuelve con ella misma. Ese es nuestro tema hoy, nuestros papás volvieron. Yo decía lo de los románticos porque muchos dijeron, ah, eso es una película, eso no pasa en la vida real, pero puede pasar. ¿Y por qué no? ¿Por qué no puede dar uno la oportunidad también de que pase? Pues aquí tenemos nuestra propia vida real, así que escuchémosla. ¡Vamos, vamos! Llegan a nuestro set de Paso a Paso, Eliana Muna y Hernán Mejía. Eliana, bienvenida a Paso a Paso. ¿Cómo estás, hermano? Hola, Leo. ¿Qué más? Bienvenido. Bien o no? Papás de Amelia Mejía. Una pareja que viene enameliada, literal. Literal. Enameliada. Amelia, lo máximo. Bueno, pues bienvenidos a usted. De antemano, muchas gracias por animarse a contar la historia. Pues no vamos a entrar en detalle, no nos interesa el por qué ni nada, pero básicamente, sí, la reconciliación y lo que ha sido el proceso de separación, el pensar en tomar la decisión, el pensar en tomar la decisión, quizá cómo pudo haber afectado positiva o negativamente a Amelia para que ustedes tomaran esta decisión. Si fueron un poco más allá y no fue ella solamente la causante, pues porque siempre hemos dicho aquí, antes de ser papás somos pareja y tiene que haber cosas como mucho más de peso, que lo conversaremos ahora también con la experta, pero cuéntenos ustedes la historia. Sí, si entra en detalles, pues bienvenidos, gracias. Bueno, gracias, gracias por la invitación. Bueno, nos separamos pues porque yo me gané el baloto y no lo quería compartir, no, mentira, no. No quedé de acuérdalo mucho. Pero si hablemos del momento del por qué regresamos y lo decías muy claro, no es solamente por Amelia. Obviamente y se ve en su comportamiento el beneficio y se le ve en su sonrisa y el despertar y ya ver a su papá y a su mamá juntos de nuevo, eso implica un momento positivo para ella. Pero me va a devolver un poco, pues yo decía que sin entrar en detalles realmente no vamos a ahondar aquí en los por qué, pero hace cuánto sucedió la separación y Amelia tenía cuánto. Amelia tiene hoy dos años y un mes y esto fue durante siete meses y volvimos a hacer dos. Casi dos meses. Casi dos meses. Pues Amelia tenía como año y medio cuando nos separamos. Y cuando tomaron la decisión de separarse, también me imagino que antes, porque es una decisión que uno ha de pensar un montón, pues eso no aparece como de la noche a la mañana, ella también fue un argumento de peso para no hacerlo. Sí, claro. El reprimirla, el jugarle con papá y con mamá. Amelia estaba, entre comillas, algo pequeña para entender lo que ocurría, pero me gusta este caso porque es que tendemos mucho a subestimar a los niños y a pensar, no, está muy chiquita, no se va a dar cuenta. Y Leo decía ahora cuando no tienen un desarrollo del lenguaje, algo elaborado que les permita expresar y poner en palabras lo que están sintiendo, su comportamiento se ve afectado. Ya contaba Hernán, cómo positivamente en este momento está ocurriendo, pero en ese entonces pasó lo contrario. Pues mira, ella, digamos que en general no tuvo una reacción pues muy notoria sobre la separación, pero evidentemente sí, sí noté comportamientos ya distintos desde que Hernán pues no estaba en la casa, por ejemplo, que se me despertaba todos los días en la noche, me llamaba, entonces tocaba pasarla para la cama conmigo. Eso estuvo pasando mucho tiempo, obviamente también el tema de despertarse en la mañana, no verlo y llamar, llamar al papá y ya no era el tema de decirle el papá está trabajando o está en un viaje, sino tenerle que decir a pesar de tener año y medio, papá ya no está aquí. Desde unos meses atrás, por otro cuento que no tiene que ver con la pareja, sino por un tema personal, aprendí que a ellos se les debe hablar con claridad y con todo el amor del mundo. Sin subestimar que no nos van a entender, inclusive lo apliqué en la lactancia y ese momento también lo recordé y lo apliqué y con todo el amor y con toda la transparencia del mundo le dije un día, ame, papá ya no vive con nosotros, estamos viviendo tú y yo, pero te amamos, no sé qué. Pues como que le hablé con toda la transparencia y el amor y cambió completamente, o sea, dejó de despertarse, dejó de estar durmiendo conmigo en la cama, siguió durmiendo derecho, ya no lo llamaba tanto como al principio. Y poco a poco ella también, supongo, empezó a adaptarse a esa nueva vida, de inclusive ya pasar un fin de semana conmigo, al siguiente con el papá, y ya empezamos los dos como a, ve, ¿y cómo te fue con Amelia? No, todo bien, o sea, su genio bien, su sueño bien, su alimentación bien. Entonces ella... No hay cierta tranquilidad. Exacto, sí, pero creo que eso es un punto y es no subestimar los niños y hablarles desde el amor y desde la transparencia de la situación, sin los detalles que ellos pues obviamente no van a entender, pero contarles en qué posición se está ahora como papás. Esa es de la postura de los hijos, ahora desde la postura de papás, ¿cómo te sentiste sin un papá, no sin una pareja, sino sin un papá que cumpliera sus funciones, que apoyaran el trabajo de la maternidad siendo madre sola, habiendo tomado una decisión pues consciente de que eso era lo que tenía que pasar en ese instante? Sí, fue muy difícil, fue muy difícil porque obviamente cambian las rutinas, cambian los tiempos, hasta la economía cambia, entonces fue complicado adaptarse a eso. Obviamente Hernán siempre ha sido un papá súper colaborador, pues súper de apoyarme en todo y de estar ahí los dos hombro a hombro, entonces ya hacerlo todo sola fue muy complicado, pero siempre fui de las que pensé que no debía ser en los hijos la única razón para quedarse, porque finalmente después ellos van también a sentir una mala relación de pareja. Entonces nada, simplemente lo que hice fue organizarme en cuanto al tiempo, que para despacharla para la guardería, que para en las tardes llegar a tiempo y recibirla, compartir con ella, organizarle su comida, prepararla para dormir y así todos los días, todos los días. Y desde el lado masculino, pues el no estar ahí, el perderse un montón de momentos como papá, no como pareja, sino pensando en la hija que había de por medio. Muy difícil, es muy difícil, fue un golpe muy fuerte, pero siempre tuvimos la consigna de seguimos siendo papás, entonces yo, así fuera a distancia, entonces tenía un contacto con ella, cómo está la niña, cómo durmió, cómo comió, está aliviada, contacto con los profesores de la guardería. ¿Vos sos de los que preguntas si durmió? Sí, 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 sí. Punto para ganar. Sí, total. No, es que a ellos eso, a ellos eso no, ni si comió, si se tomó la sobra. No, mucho, mucho, total, con los profesores de la guardería, aprovechando la tecnología y las videollamadas. Eliana le decía, este fin de semana va a estar con el papá, va a estar con papá. yo no veía la hora de que llegara ese fin de semana mío bueno y como te iba con ella con la misma pregunta que le dice ahora Liana sin tener a la mamá ayudando igual es muy difícil es una locura es lo que dice Liana yo he sido muy colaborativo dentro de la casa pero el peso era todo para uno solo entonces dormirla, bañarla aguantar el llanto en su momento darle de comer lavarle la ropa jugarle, no dejarla encerrada en la casa buscar planes donde un tío, donde un abuelo, donde una abuela donde un familiar, etcétera era todo en torno a ella y ese fin de semana que a mí me tocaba con la niña entre comillas me tocaba porque me la disfrutaba al 100 los planes como hombre chao cambiaban el plan era ella pero era un solle total bueno les estoy preguntando todo esto porque vamos a llegar al momento de volvimos cierto que es nuestro tema de hoy y hablábamos ahora de que tanto peso tuvo Amelia en la decisión mientras esos momentos de crisis ustedes se preguntaban yo por qué me separé esto es muy duro uno solo mira Mónica desde mi parte pues yo la verdad tuve muy claro por qué me había separado cierto y de alguna manera pues por eso también como que había tomado la decisión pero ese tiempo separados más fácil lo que me preguntaba o lo que hice fue fue madre ¿dónde me equivoqué? yo todo este tiempo separada lo que hice fue yo porque aquí ya no valía el pues que usted no hizo el que usted hizo no ¿para qué? pero si me sirvió para hacer una revisión personal y para hacer un proceso personal que más allá de pensar o imaginarme que iba a volver con Hernán me sirviera a mí como mujer para la vida pues para la vida fuera una mamá soltera o empezar otra relación con otra persona lo que fuera revisar cuáles habían sido de pronto mis fallas o qué había dejado de hacer qué antes hacía en fin como todo eso que implicaba la relación obviamente tuve muchos momentos en los que extrañé Hernán en los que extrañé nuestra relación que independiente de las dificultades que nos llevaron a la separación fue una relación muy chévere él como persona obviamente lo es y pues por eso volví con él pero más eso como evaluarme eso y nada como en todo este proceso personal nos encontramos de nuevo los dos hemos hecho un proceso personal que afortunadamente nos llevó a volver y a que la relación haya tenido pues como entre comillas un renacer y un comienzo distinto y de la que sintió la más beneficiada Lina María está en la línea 268-6033 mamá de María Paulina y Maximiliano Lina María bienvenida paso a paso ¿cómo estás? Muy buenas tardes muy bien y sé gracias a Dios muy bien contentos de escucharte Lina María ¿qué nos quieres? Claro que sí yo igualmente me gusta mucho ver el programa de usted hace días no lo veía y hoy volví nuevamente a escucharlos que bueno volvimos volvimos nos habíamos divorciado también ¿qué pasó? aquí estamos juntos otra vez ¿qué nos quieren contar? no eres tú soy yo les cuento yo me separé en este momento tengo a María Paulina y a Maximiliano en el tiempo en el tiempo que me separé de mi esposo no tenía sino a María Paulina que tenía la edad de tres años en este momento Paulina tiene ocho años y tengo a Maximiliano que tiene un año yo me separé del papá de ellos duré dos años separada de él y hace tres años exactos volvimos otra vez y hasta ahora las cosas han ido muy bien gracias a Dios pues muy bueno cuando las cosas se dan que uno vuelve con la pareja pues con el papá de su hija más que todo pues él y yo nos seguíamos amando aunque él en ese tiempo que nos separamos él se consiguió otra persona igual yo permanecí todo el tiempo pues sola sí tenía amigos así normal pero no pues nada de compromisos y no y la verdad es que sí es duro la separación para ambos tanto para María Paulina como para mí entonces sí quería compartir eso con ustedes muchas gracias Lina pues ilustra nuestra vida real digamos la nutre y la enriqueza es otra postura aunque ahora tenemos otra también de muchos años de separación que ya viene a contar también la historia pero básicamente esta es justo por lo que yo decía ahora la niña está pequeña y uno a veces pasa por alto y ahí es cuando se cometen como los grandes atropellos porque cuando están más grandes uno los incluye los tiene en cuenta les puede explicar ellos pueden contestar pero cuando están como maniatados porque literalmente lo único que tienen para expresar son sus emociones desde la parte física y pues digamos lo único que pueden hacer es llorar cambiar su comportamiento expresarla con rabietas que eso además entorpece más el proceso de uno como padre porque uno dice ¿qué hago? si no sé qué tiene realmente qué está sintiendo es bastante difícil pero listo tomamos la decisión de volver y ¿cómo le contaron? a ella o como en términos de no subestimarla pues como que al otro día apareció Hernán allá y este ¿qué hace aquí otra vez? no fue igual que cuando nos separamos siempre siempre desde como te digo desde ese proceso que yo hice desde la lactancia y del proceso personal de hablarle una vez en que estábamos ella y yo pues solas en la casa antes de volver a vivir juntos donde obviamente con mucha felicidad yo le decía ame ¿cómo te parece que papá y mamá volvieron? vamos a volver a vivir los tres o sea ya obviamente también la actitud era muy distinta y se reflejaba pues como en mi forma de hablarle pero también Mónica desde siempre súper clara súper de frente tratándola entre comillas como una personita grande que me entiende porque lo que tú dices puede que en ese momento Amelia no hablara mucho no se la entendiera mucho pero ella sí me entendía ellos entienden siempre me entendió desde el momento en que le dije no te voy a lactar más mamá está cansada e inmediatamente dejó de pedir tete desde el tono de la voz el latido del corazón la mirada y desde que lo aprendí de háblale con contundencia pero con amor eso tuvo un efecto inmediato y lo entendí lo aprendí y lo aplicó con ella para todo entonces en este caso fue igual amé así como cuando tú le das una noticia a alguien que quieres de algo chévere así se lo dije y nos pasa muy 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 a diario el desesperadito y el que se sale de casillas en ocasiones soy yo entonces ya entra Eliana a mediar con ese amor pero con esa contundencia esto no es así amabilidad y firmeza como nos gusta aquí total entonces yo doy un paso al costado veo que le copia muy bien y he venido aprendiendo también porque es que a veces me salgo de casillas soy yo pero esa contundencia esa amabilidad ese amor y ahí se anotó ya en el taller de disciplina positiva que ustedes también se estarán inscribiendo para ver quienes resultan entonces beneficiados y se animan a dar ese paso porque básicamente ese es el principio amabilidad y firmeza finalmente ¿cuánto duró esa negociada? y dentro de lo que puedan haber negociado lo que nos interesa insisto es Amelia ¿qué tanto peso tuvo? la negociada duró la negociada duró mucho la negociada la negociada fue una sentada de una noche donde se pusieron los puntos que son yo quiero esto de este lado yo quiero esto de este lado vamos para adelante ser muy conscientes de qué pasó por dónde se quebraron las cosas ser muy responsable de este nuevo renacer y de este nuevo comenzar como personas como pareja como papás y continuar con ese proceso individual yo le dije a Eliana listo vamos a regresar vamos a ser muy responsables y vamos a mirar por dónde se quebró esto pero existe una libertad individual y existe un proceso individual que no podemos parar por lo que dijo Eliana ahorita todo lo que aprendimos todo lo que experimentamos y todo lo que vivimos nos va a quedar para cada uno que entra a ser parte de la relación hoy en día y entra a ser parte del beneficio de Amelia bienvenido pero es un aprendizaje que nos queda a cada uno estemos o no estemos juntos entonces la negociación duró poco pero el proceso individual continúa lo mejor del divorcio es volver yo creo que pues en este caso sí en este caso sí y apoyando un poquito lo que dice Hernán es que afortunadamente nosotros desde antes de ser novios y esposos siempre fuimos muy parceros muy amigos y en este volver inclusive la relación empezó fue por ahí entonces como buscándonos como alguien obviamente que se gusta con otro pero también desde la parcería y desde la confinchería y de hablarnos pues abiertamente qué pasó qué hiciste y de cero y de cero supongo yo saca trapitos al sol total además por lo que te digo porque cada uno el pasado quedó atrás cada uno ha hecho un proceso personal y lo que dice Hernán mira yo vengo en un proceso ah no yo también pero estamos a la par haciendo un proceso como pareja porque obviamente el hecho de me hiciste falta me di cuenta que quiero seguir con vos no basta tampoco para volver y que nada pasó hay que ser de todas maneras un proceso de pareja nosotros lo estamos haciendo lo estamos haciendo como el individual y el de pareja para dejar esas cosas como sanas y seguir adelante como esposo muy bien pues bien por Eliana bien por Hernán bien por Amelia bien por la pareja bien por usted bien por la familia felicitaciones muchas gracias porque yo creo que cada vez que uno se reconcilia con una persona sea con su pareja o con cualquier persona si se gana el baloto si se lo ganaron si se lo ganaron es que ya si está dispuesto a compartirlo muchas gracias por abrir aquí los corazones estoy segura que no solo ayudaron a un montón de gente sino que hace parte también de su proceso personal estar aquí poderlo expresar poderlo contar el uno delante del otro así que nos vamos contentos con esta historia pero nos vamos temporalmente porque falta la parte gruesa de este programa que es por supuesto nuestra experta que ya va a acompañarnos en minutos para resolver un montón de dudas desde la teoría para que puedan llevarlo quienes estén pasando por ahí o pueda llegar a darse el caso pues afronten este proceso de la mejor manera así es nos vamos pero volvemos con grandes citas pequeñitas en paso a paso papi cuidado con el biciclista no 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 hija no se llama biciclista se llama ciclista no papá se llama biciclista porque va en bicicleta si Emiliana de cuatro años tiene toda la razón toda la coherencia cosas tan obvias por Dios muchísimas gracias por compartirla las esperamos a paso a paso arroba telemedellín.tv esas frases con las que salen los niños a las que nosotros hemos llamado grandes citas pequeñitas ya volvemos estás viendo paso a paso crecemos juntos tú y yo paso a paso a delicioso que se ve ese dedo de Nicolás ahí en nuestro mamarazzi de paso a paso recuerden enviar sus videos sin fotografías a paso a paso arroba telemedellín.tv volvemos a paso a paso volvemos a nuestro programa como vuelven muchos padres a reconciliarse vamos de una vez moni entonces con nuestra experta aquí está experta y vida real Elizabeth Quintero Noreña es nuestra psicóloga hoy que nos acompaña como experta bienvenida Elizabeth ¿cómo estás? muy bien muchas gracias por la invitación a ti Elizabeth gracias por estar con nosotros nuevamente y pues yo decía que experta y vida real porque no sabíamos curiosamente llegó aquí contando no es que yo pasé por las mismas ¿cuánto tiempo? ¿cómo fue? brevemente bueno el tema me encantó porque lo viví también en carne propia yo estuve separada seis años y volví hace nueve entonces por eso ahora le preguntábamos a ellos cuánto tiempo llevaban porque lo que decíamos ahora es que no importa el tema porque fue la separación porque hay muchos temas de separación lo más importante es porque volvemos que es lo que nos trae hoy acá y el tiempo también nuestra llamada también nos decía tres años después el tiempo es importantísimo porque es un ciclo vital distinto de la pareja y lo que más nos importa en este momento es de los hijos digamos que Amelia a pesar de que ellos tienen una madurez y tienen un proceso que fue lo que más le valorea a ellos que entienden que hay que hacer un proceso personal y de pareja para poder hacerlo muchísimo mejor reconocer cuál fue el error y qué voy a hacer para volver a hacer porque es un renacer no es un borrón y cuenta nueva porque las heridas quedan y la cicatriz queda lo que importa es que no quede abierta esa herida sino que sea una herida trabajada y trascendida ¿Cómo fue en tu caso? ¿Ha valido la pena? Sí, obviamente ha sido un proceso muy difícil yo pienso que es de todos los días porque a mí me quedaron dos jóvenes adolescentes entonces el ciclo vital fue muy distinto porque la figura paterna hace muchísima falta lo que sí fue digamos lo más trascendental que me encantaba en Hernán es que la figura siempre esté porque depende de lo que daño el vínculo a veces la gente queda muy ofendida muy dolida y los hijos quedan pagando los platos rotos ¿Y ni papá ni pareja? Sí, ni papá ni pareja y ni siquiera vida detrás de digamos que una de las bendiciones que yo tuve en mi proceso personal es que el papá antes se exacerbó fue muchísimo mejor papá mucho más pendiente y la familia Hernández que es la familia paterna tuvimos muchísima contención entonces se sufrió como mujer como esposa pero no se sufrió como madre que son dos temas distintos porque a veces perdemos el esposo y perdemos el papá Y eso ha tenido un poco el impacto Claro, y los hijos son los que tienen allí digamos que yo tengo la dicha de tener una pareja que es paisa y con una figura con una familia muy paisa muy tradicional y yo pienso que eso hace que el vínculo se consolide muchísimo mejor más allá de los problemas que uno pueda tener como pareja porque siempre es un trabajo permanente ¿Qué tan frecuente es este tema de que vuelvan? Pues ahora veíamos el video es un video en China pero hablaba de una estadística de que casi 100 mil parejas de los 3 millones que se habían separado habían regresado pues digamos que es una estadística alta pues cuando uno piensa en divorcio piensa en divorcio y firma ¿Cierto? Como cuando uno piensa en casarse piensa en casarse Sí, yo pienso que es importante mira, yo pienso que nadie se casa pensando en divorciarse Pues los que nos casamos como algo sagrado A menos que sea por los papeles Y nadie se divorcia pensando en volver Eso Y nadie se divorcia pensando en volver ¿Cierto? Pienso que cuando uno hace un vínculo más que todo sagrado lo hace con toda la convicción y con toda la cadena que significa ello A la gente por ejemplo en terapia me pasa mucho la gente tiene ahorita la conciencia de decir no, vamos a vivir juntos uno o dos años vamos a ver cómo nos va A probar A ensayar Y depende de cómo nos va pues ya miramos y pasamos a segundo nivel y resulta que la vida el amor es una cosa muy distinta porque como hablamos ahora la pareja el hogar es una construcción es un constructo de dos personas y obviamente detrás de cada persona unas familias que tienen un peso muy grande en lo positivo y en lo negativo digamos que aquí quería hablar un poco de lo que ellos les tocaron y es el trabajo personal tenemos que ser conscientes de que si la pareja se rompió yo tuve el 50% de la culpa y me tiene que quedar claro nada ganamos con que usted hizo usted no hizo es que vea es que me dolió ¿cierto? Tenemos que hacer un trabajo de individual y luego de pareja lo hago yo en mi consultorio yo a la gente lo llamo a uno venga para hacer una terapia de pareja tiene que hacerla separada conmigo o con quien quiera pero hay que hacer un trabajo personal donde yo reconozca que fallé como un ser humano por omisión por defecto ¿cierto? Y después de que yo hago mi trabajo personal ahí sí me siento a hablar con el otro y a hacer porque es una construcción de todos los días la pasión puede que se vaya puede que vuelva ellos decían algo súper bonito siempre hemos sido muy parceros que es algo que le falta mucho a las parejas de hoy en día las parejas de hoy en día entran por la pasión y se salen por la pasión ¿cierto? el primer indicador yo tengo cinco cinco indicadores de la pareja el primero es la pasión por ahí entra por los ojos ¿cierto? por la atracción física tan feíto tan feíta pero me encanta cómo baila cómo se río o sea tiene el tumbado por alguna parte me tiene que entrar esa primera impresión la segunda es el respeto tiene que dar un respeto por el otro la otra sería la admiración una pareja para que me permita crecer yo tengo que sentir admiración por ella ¿cierto? uno no le puede salir con cualquier cosa a la pareja de uno entonces si él estudia yo me voy a poner las pilas si él trabaja yo ¿cierto? o bueno él trabaja y yo no puedo que encuentre la casa arreglada la comidita esa cosa que me permita mantenerme al otro conmigo desde la admiración hay otra muy importante que se llama la contención hay parejas que no tienen contención ¿qué es contención? el otro me contiene a mí ¿cierto? su palabra lo dice entonces si yo me quedé sin trabajo si yo estoy enferma si tuve que salir si tengo un sueño lejos de aquí yo tuve una pareja hermosa que se casaron muy jóvenes y quería prestar servicio militar y la mamá nunca lo dejó y después de casado ya le dijo yo le doy permiso arranque pues fue muy charro porque después todavía estaba muy joven tenía como 22, 23 años y él quería vivir la experiencia y eso es contener al otro o sea yo soy a través de ti y tú tienes que ser feliz como individuo para ser feliz conmigo y digamos que la última la quinta que para mí es la más importante la que ya hablaban ser parceros ser amigos tener puntos de encuentro hay personas que tienen una vida sexual súper activa son inteligentes ustedes tienen buenos empleos ¿cierto? pero cuando se van a quedar aquí ¿cierto? no hay de qué hablar no tienen de qué hablar no hay de qué hablar no hay punto de encuentro o una muy grave que no solamente no tienen un punto de encuentro desde lo personal sino las familias tu familia me cae re mal complicadísimo porque es que yo vengo con toda mi cadena generacional a mí no me puede caer mal la familia del otro pues no nos adoremos ¿cierto? pero un respeto y eso fue algo que yo aprendí de la familia antioqueña además porque uno también dice que uno no se casa con la familia del otro hasta que vuelven los papás de los hijos los abuelos de los hijos claro y fuera de eso es algo que se dice desde lo externo porque la familia del otro lo tengo por la sangre ¿cierto? y hay una cosa muy parada que llama la herencia ¿cierto? que cuando me choca alguien de la familia del otro el hijo me sale igualito con las características como para arriba y le cae en la cara claro Elizabeth ¿qué tan puede parecer muy obvio pero qué tan frecuente es que esas reconciliaciones tengan como razón principal precisamente los hijos la existencia de uno de los hijos o que se den en mayor frecuencia cuando haya hijos de por medio que cuando no los hay pues para partir de qué tan fuerte puede ser ese nexo mira yo pienso que el vínculo de los hijos si tiene un gran peso pienso que más del 50% ¿cierto? pienso que es un vínculo que tendría que tener un peso muy grande porque nosotros cuando nos metemos a ser hogar cuando nos metemos a ser familia cuando nos digamos instauramos a traer hijos es una responsabilidad para toda la vida ¿cierto? y son personas que están formando personalidad ella decía ahora mira tan pequeña y yo le hablo y le entiendo los niños tan pequeños no tienen no tienen discurso entonces uno va a la guardería vea empezó a morder empezó a pegar empezó a ¿cierto? uno siente que en su en su comportamiento ellos sienten que algo cambió para lo positivo o para lo negativo pero un muchacho más grande obviamente tiene discurso pero tampoco lo sabe tramitar entonces un discurso empieza con el ¡ah! ya viene este o ya viene esta como perspectivo sí ya empieza porque sí tienen discurso pero es un discurso herido porque uno quisiera que los hijos entendieran que no es por ellos que nos vamos y no es por ellos que volvemos pero obviamente la dinámica familiar si es de 3, 4, 5 los hijos que sean bueno ¿y qué pasa en términos pues de la afectación o el impacto que pueda tener para los hijos y también para la pareja el que esas reconciliaciones se den con la base principal de los hijos es muy compleja porque es muy peligrosa porque puede volver a caer porque los hijos entran en un ciclo distinto entonces están niños están adolescentes están adultos y cuando mi motor son ellos ellos se van y entonces ¿qué me va a quedar a mí de la pareja? no se puede digamos que puede ser un foco puede ser la excusa para volver pero hay que hacer un trabajo aparte ellos decían algo muy importante ahora que era cuando el otro opina ¿cierto? cuando no va a volver o cuando no se va a separar siempre pregunta a la mejor amiga a la mamá a la suegra a alguien que lo ha vivido a una persona que ha tenido el mismo problema y el otro siempre digamos que aconseja que es un término muy delicado aconsejar al otro a través de su criterio o de su dolor por eso es tan importante la terapia en esos procesos individuales pero podríamos decir entonces Elizabeth que esos elementos que mencionaste ahorita la pasión el respeto la admiración la contención la amistad podrían ser los otros que se pondrían en la balanza con el niño a la hora de tomar la decisión de una reconciliación para que no sea también una reconciliación digamos por lástima o por pesar o simplemente por tratar de favorecer al niño porque en determinados casos y quisiera uno que no fuera así pues a veces lo mejor para el niño es que se divorcie que no vuelvan si ha de ser para eso mira hay gente que dice yo no me voy por mis hijos cuando los hijos crecen dicen cuánto hubiera dado yo por tener papá separado si no hubiera visto todo lo que vi no solamente la agresión física verbal el maltrato sino el desamor y el desasosiego que se viene el ambiente es súper pesado porque mira si Amelia lo siente con dos años en otras edades se va a sentir muchísimo más mira un hijo siempre querrá lo mismo que uno quiere para los hijos que es que sean felices un hijo siempre lo quiere ver feliz a uno sea papá y sea mamá y uno puede ser feliz perdóname sin tener que estar juntos o sea lo más importante es desligar el rol de padres y el rol de pareja lo puedo vivir en el mismo techo o no la separación sin duda es dura es un proceso personal como decías ahora y que uno sufre como mujer y como madre en los casos en donde están como las dos opciones o caras de la moneda ahora para los hijos que nada tuvieron que ver seguramente como ese o se da en la mayoría de los casos pero resultan implicados elaborar ese duelo es complejo reelaborar que vuelven también ha de ser bastante complejo ¿cómo se manejan esas situaciones? mire es muy complicado lo que acabas de decir porque a veces la gente quiere volverse a ir y ya lo piensa porque no está dispuesta o dispuesto a que los hijos vuelvan a pasar por eso y lo importante es entender que una cosa son los padres y otra cosa son los esposos listo eso es lo más importante y digamos como el ejemplo que uno está dando la gente le dice a uno es que hoy en día los matrimonios son desechables los matrimonios no es que sean desechables es que yo no conozco con quien me casé desde la teoría dice que los ciclos son cada tres años ¿cierto? uno debe tener un novio mínimo tres años para saber cómo es quién es su familia y empezar otra etapa de compromiso y yo si me pasé mucho de la cuenta yo también fui novia ocho fui novia ocho yo todavía estoy de novio todavía entonces ¿qué pasa? que hoy en día en tres años se casan se enamoran se embarazan y se separan en los mismos tres años entonces no hubo tiempo de hacer el proceso de entender quién eres tú porque resulta que uno se enamora más o menos de los 20 a los 30 digamos que es como cuando usted hace la consolidación de un hogar se enamora no forma hogar digámoslo uno se enamora antes y después también pero es la etapa donde yo en esa década donde yo busco vínculo y mi personalidad propia le falta un poco complejo tema complejo sí pero chévere eso de volver a mí me agrada pues siempre claro pero yo creo que con lo que decía Elizabeth hay que tener una cosa importante también y es que cada uno tenga claro como el rol dentro de la pareja ese complemento que deben formar y esa contención y eso es un poco de lo que nos habla el video con el que vamos a un corte pero ya volvemos de nuevo paso a paso estás viendo paso a paso crecemos juntos tú y yo paso a paso paso a paso ¡Gracias! Retomamos el tema de volver y hay cosas que definitivamente son irreconciliables y que haría daño volver si se pasaran por alto. Sí, mira, yo pienso que cuando la vida del otro ha perdido integridad es complicado. Por ejemplo, hay separaciones por maltrato, por abuso, sea la persona o a los hijos. Hay temas que son bien complicados, pero pienso que va más ligado a la salud mental que al propiamente dicho al problema de la separación. ¿Cierto? Serían unos casos, digamos, ya de salud mental de la persona. Porque obviamente uno conoce casos de que es un papá que intentó abusar o que fue maltratador o que puso en riesgo la integridad de la vida de algún miembro de la familia. Es complicado. Habría que entrar a trabajar un proceso profesional distinto. Pero hablando, digamos, a los procesos normales de comportamiento normal dentro de un matrimonio, ¿qué cuáles serían? ¿Cierto? La estadística más alta es la infidelidad. Es la estadística más alta. ¿Y en ese caso es verdad que la primera vez es culpa de él y la segunda de uno? Pues en el caso de las mujeres. Yo pienso que cuando es una infidelidad la culpa es de los dos, porque el otro no se va a buscar afuera lo que tiene de sobra adentro. Pues es una postura para revisar. O sea, cuando ya pasa lo que tiene que pasar, como decían, ahora se revienta. Eso viene hace rato. Frágil y dañado. Puede ser infidelidad, puede ser economía. Hay gente que se separa por economía porque la persona tiene... Y que decide volver por la misma razón. Claro. Porque, bueno, digamos, hay un caso donde la persona trabaja, sus hijos y digamos que va en la marcha. Y el esposo o no consigue trabajo o tiene adicciones o su prioridad no es la comida y las cosas importantes. Y, obviamente, eso pesa porque la economía pesa en el amor también. Y también hay gente que se separa y está contenta con su decisión o contenta con su decisión, pero no le da el bolsillo o no le da, como ya decía, los cuidados. Y necesitan ese otro, pero como un soporte desde el papá y la mamá y no desde la pareja. Entonces, mira, lo que tenemos que revisar son varias cosas. Primero, ¿por qué me separé? Y puede que me pesen los hijos y una cantidad de cosas te extraño, te quiero, pero no basta, como decía ahora Erika, ¿cierto? Sino que hay que trabajar el motivo por el cual me separé y sanarlo. Ok. Porque yo puedo amar, pero es seguir siendo maltratador. Yo puedo amar y pueden haber problemas de alguna adicción. Yo puedo amar y hay una cantidad de cosas. Entonces, no solamente es el amor, sino el problema por el cual nos separamos. Y hay que volver con eso sano. Porque si no, vuelve y pasa. Y sin reclamos, sin sacar lo que yo decía ahora, los trapitos al sol. Listo, volvamos, pero entonces cada vez que haya una pelea, pues que se acuerda. Sí, entonces no se sana, entonces no tiene ningún sentido. Pues es que si usted ya me lo hizo, pues yo también tengo derecho a hacer la unión. No, no, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Para quedar al país salvo. No tiene ningún sentido. Doc, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Es un tema en el que ahí les dejamos la reflexión. Si están a punto de volver, ah, inténtenlo tan bueno. Le va a tocar volver, porque no nos dio el tiempo. Sí, la familia vale la pena. Los hijos tienen un gran peso, pero que no sea ese el motivo principal, porque entonces pueden terminar pagando todo el peso o de una separación o de una reconciliación, que no es la idea en ninguno de los dos casos. Ahí les queda el tema. Si lo quieren volver a ver, la repetición es mañana, siete y media de la mañana y próximamente en YouTube. Recordar que la pareja tiene que estar bien para que los hijos estén. Y buscar siempre, siempre ayuda profesional, no el amigo, el vecino, el que ya le pasó, porque te confunde más y te enreda más. Doctora, ¿derecha, zurda o ambidiestra? Derecha. 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 Re contra derecha. Me he dado los dientes con la izquierda, me saco un ojo. En serio. ¿Yo qué vengo haciendo? Yo escribo con la izquierda, pero juego fútbol con la derecha. Ah, lateralidad cruzada. Será. Lo hablamos mañana del tema de la lateralidad en los niños. Derecho, zurdo, ambidiestro, qué otras formas de lateralidad hay, a qué edad se define, eso viene genéticamente estructurado, en fin, tema interesante en cuanto al desarrollo de los niños, dos de la tarde, chao. Chao, chao. Chao.